¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y al trabarón y de cancha, ya está bueno de venta, ya me manda, si me traigo la venta, soy de rey, soy para tu médico y la debo, también soy original, ya está bueno de venta, ya me salió, si me traigo la venta, corranse ahí caballero, te checo paso atrás, ya está bueno de venta, si me traigo la venta, por eso yo, corranse ahí caballero, si me traigo la venta. Hecho en un paso atrás, si me traigo la venta, después de estudiar no hay más nada, si me traigo la venta, en la música cubana papá, si me traigo la venta. Un cuento ya se acabó, un cuento ya se acabó, un cuento ya se acabó. Un cuento ya se acabó, un cuento ya se acabó, y yo estoy entero, un cuento ya se acabó, ya a mi meneo. Un cuento ya se acabó, llave María, ponlo, llave María, ponlo. Un cuento ya se acabó, un cuento ya se acabó. Lleva y María, pasión Tu cuento ya se acabó 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 Tu cuento ya se acabó